Buenas tardes, bienvenidos a su canal nuevamente, hoy vamos a hacer una crema de elote que se llama Corn Chowder para estos ingredientes, para esta versión vamos a hacer la sopa de elote con tocino y chorizo, dos elotes previamente cocinados y desgranados, puedes hacer una lata de elote, un poco de zanahoria de colores o zanahoria regular, apio, una talla de apio, dos dientes de ajo, una echalot, una papa en cuadritos, media taza de harina, media barra de mantequilla, un poquito de una hoja de laurel, clavo molido y nuez moscada, aparte vamos a necesitar medio litro de leche y medio litro de agua, entonces lo que hice fue poner a hervir donde cocinamos el elote, el agua, va a ser medio litro de agua y medio litro de leche, luego pones un poquito de las hojas de laurel aquí, los clavos y la nuez moscada, lo pones a hervir, entonces en lo que esta esto hirviendo, vas a poner a calentar tus almacenes atrás, y aquí es donde vamos a cocinar nuestro tocino y el chorizo primero, ok, entonces en lo que se dora el tocino y el chorizo, vamos a regresar para enseñar al siguiente paso, entonces vas a dorar tu tocino, después le vas a agregar el chorizo, y que se dore bien, después lo vamos a remover ya que este doradito, para poderle poner los demás ingredientes, entonces lo que hice fue dorar el chorizo y el tocino primero, ya de aquí vamos a sacar el chorizo y el tocino, lo vamos a colar y usar un poquito de la grasa, ya después darte el siguiente paso, entonces ya que tienes aquí tu chorizo y tu tocino, lo vamos a colar y reservar el aceite, ya lo tienes aquí a un lado, lo remueves y la grasita esta la puedes usar para otra cosa, entonces ya que removiste tu grasa, ahora si vamos a poner el apio, la zanahoria, el ajo y el chalot, ok, lo vamos a dorar un poquito, le agregamos un poquito de la grasa que se le habíamos quitado, y le vamos a poner el elote, vamos a cocinar por unos 2 minutos y regresamos, ya que lo cocinaste por unos 2 minutos, ahora si le vamos a agregar la mantequilla, porque aquí es cuando vamos a hacer el roux, nuestra base de la crema, ok, entonces vas a dejar que cerrita la mantequilla, después le vamos a agregar la harina y lo demás, entonces ahora si la vas a asasonar otra vez, la de pimienta al gusto, si, y luego le vamos a agregar la harina, poco a poquito, un poquito de harina, y vamos a hacer la masa, el roux, entonces la harina va a absorber toda la mantequilla que teníamos aquí abajo, vamos a presionar por 2 minutos y regresamos, entonces ahora vas a remover esto, esto va para la basura, y pues dejar la hoja de laurel, y lo vamos a colar aquí en la sopa, ok, entonces remueves esto, y vamos a traer colador para colar, entonces ya si lo quieres colar, lo cuelas, y si no, no pasa nada, ok, porque estas son las bases que lleva la bechamel, entonces, pones tu leche aquí, las hojas de laurel, y estas se las remueves al final, lo pones a hervir, le agregas las papas con el agua, para que te pasigüe la sopa, y lo pones a hervir, ya que empiece a hervir, le vamos a bajar la flama, y cocinarlo a fuego lento, es como nos queda ya nuestra crema de elote, en la mexicana, así la vamos a terminar con un poquito de cilantro, y ya para servirla, ya la voy a poner aquí arriba, así, y ahora si la vas a poner, esto si no, con el chorizo y eso, un poquito del elote, así, y un poquito de cilantro, le hemos puesto, pero nomas para terminar, ahora si le pones un chilito arriba, y listo papá, quien dijo yo, ya nomas, espero les haya gustado este video, de como hacer la sopa de elote, de la mexicana, o mexican, de la chowder, aprovechito, hasta luego, gracias. Gracias.